Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Gear2Coaster y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha llegado el verano y con él llegan los vídeos recientes al canal. Vamos a intentar que sea más o menos un vídeo por semana o algo así. No sé si visteis mi último vídeo, pero si lo habéis visto, habréis podido comprobar que estoy intentando meter un poquito de humor en los vídeos, aunque no te haga reír ni un poco, pero por lo menos yo lo intento. Bueno, en fin, para el vídeo de hoy tengo que admitir una pequeña cosa. Soy muy muy fan de Fiesta Aventura. La verdad es que me encanta este espectáculo y me encanta hablar sobre él. Y además quiero hacer este vídeo también para esas personas que suelen andar comentando sus opiniones y cosas así en los vídeos de YouTube de Fiesta Aventura, ya que creo que bastantes tenemos la misma opinión. Aunque sea un buen espectáculo, tiene muchísimas cosas para mejorar evidentemente, y hoy las vamos a ver. Pero antes... Fiesta Aventura es el espectáculo nocturno de Porta Aventura. Se representa en el lago de Mediterránea y es un show que contiene desde pirotecna y efectos especiales a carrozas y fuentes de agua. El espectáculo se estrenó en el año 1999 y fue la primera aportación de Universal al parque. Fue un absoluto éxito y logró hasta conseguir el premio a Mejor Espectáculo en Vivo en el mismo año en el que se estrenó. El espectáculo recibió su reforma más importante en el año 2006, con la adaptación de una fuente cibernética de la que luego hablaremos. Muchos dicen que la época dorada de este espectáculo fue cuando estaba todavía manejada por Universal. Pero en mi opinión, sus mejores años fueron cuando tenía las fuentes y ese maravilloso final del que también después hablaremos. En el año 2010 se le hizo otro cambio, el cual sigue siendo discutido con razón por todos nosotros. El final se cambió, pero de eso, como he dicho, hablaremos más tarde. En el año 2011 se eliminó la escena de la lila en la parte del Far West y se añadieron las motos de agua del final. En el año 2015, por el 20 aniversario, se añadió una pequeña carroza con el numerito 20 y otra carroza de una chica de Polinesia que tuvo menos éxito que los espectáculos de Shrek. En el año 2017 se añadieron unos focos de luces los cuales aportaron mucho color al espectáculo. Y por último, en el 2018 se añadieron... ¿Cómo podemos describirlos? Sí, básicamente los Iron Man voladores. Si hay una cosa que le da muchísima personalidad al show, es su maravillosísima banda sonora compuesta por el magnífico José Nieto, también conocido como el John Williams Español. Esta lleva siendo no solo mi banda sonora favorita de cualquier cosa de un parque de atracciones, sino que también es una de mis obras favoritas, ya que... Sí, me gusta la música clásica. Esta es una obra absolutamente genial, que tiene esa melodía principal tan característica que todo el mundo sale cantando y también consigue trasladarte a los sitios que se representan en el show. Esta banda sonora tenía un final absolutamente grandioso y épico. Pero desgraciadamente en el año 2010... La reforma que se hizo en el año 2010 trajo con él el cambio más discutido que se le ha hecho a este espectáculo. El grandioso final, con el épico final de la banda sonora, fue reemplazado por la cancioncita Repipi de... Y además hice una prueba. Y si la podéis hacer vosotros también estaría bien. Si al final de ahora le cambias la música, las fuentes siguen teniendo la exacta misma programación que tenían con la música antigua. Y eso es un problema por lo que vamos a ver ahora. Las fuentes y la programación de ellas me apasionan de una manera increíble. Me parece que cada movimiento que hace cada chorro transmite mucho. No me tomes por loco, pero es lo que pienso. Por ejemplo, los cambios de potencia de las fuentes según la música. Esta forma que hacen junto a la música que genera, para mí, grandiosidad. E incluso estos pequeños chorros que giran representando las subidas y bajadas de la flauta durante la banda sonora. Me parecen que son a una muy bonita manera de, digamos, representar la música con agua. Y la verdad es que es una pena que con el cambio de música las fuentes no vayan sincronizadas con la nueva música, ya que no transmite tanto. Y hablando de las fuentes. No digo que este espectáculo tenga mal mantenimiento. Para nada. Lo que quiero decir es que este espectáculo podía tener un mantenimiento mucho mejor. Y sobre todo el de las fuentes. No lo hemos comentado antes, pero las fuentes tienen una programación simétrica. Es decir, como si fuese un espejo en el me... Bueno, ¿qué hago explicando esto? Esto si seguramente la poca gente que esté viendo sabe lo que quiere decir. En fin, que el movimiento es igual en los dos lados. Y si alguna fuente de uno de los dos lados falla, se carga todo a la simetría. Y es lo que ha pasado estos últimos años con la fuente central izquierda que se mueve y algunas otras también. Como podéis ver, se carga gran parte de la gracia de la programación de las fuentes. Por el otro lado, no estaría mal darles un repaso diferente a las carrozas. Eso sí, solo reformándolas y no reemplazándolas. También estaría bien que el dragón volviese a abrir las tres flores en vez de dos. Aunque no queda del todo mal que se vea el cuerpo en la mitad. Pero por el otro lado también, ¿habrá algún día que se levanten por fin los cinco tótems? En la parte de Polinesia, hace tiempo había efectos de pirotecnia rojos y luces por todo el lago parpadeando. Y con el tiempo se han perdido. Pero en el año 2018 inventaron una forma de conseguir algo parecido. Pero desgraciadamente la usaron solo unas pocas veces. No estaría mal volver a ver esos efectos para darle más vida a esa pequeña zona del espectáculo de la Polinesia. Por el otro lado también tenemos las cometas que se alinean en los primeros años. Es verdad que la idea del avión me parece muy creativa. Pero no estaría nada mal volver a ver a las cometas volar en el gran final. Vaya, qué poético. Aparte, las motos de aguas que se añadieron al final me gustan bastante. Ya que le dan, digamos, un ambiente más loco al final. Y bueno, los Iron Man me gustaría decir que son horribles. Pero sí, son horribles y ya está. Nos hemos enterado que el espectáculo iba a recibir una reforma por una empresa americana de especialistas de espectáculos. Y la verdad es que mientras no toquen la música, a no ser de que vuelvan a poner la música del final, todo va a ser, digamos, más o menos bien recibido. A no ser de que pase lo siguiente. En fin, también tendremos que ver cómo se implementan los jacuzzis, ¿no? Bueno, este vídeo ha sido más informativo que los otros, pero espero que os haya gustado. Y vosotros, los que siempre comentáis en los vídeos de Fiesta Aventura, comentad aquí también dando vuestro punto de vista y compartiendo vuestras opiniones. Y bueno, todos los demás comentad, ¿eh? Por favor. Así que bueno, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. No me gusta decir esto, pero por favor, mirad esto. Pero bueno, nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!